Luego de que a un niño accidentalmente se le cae uno de sus dientes a las alcantarillas, despierta sin querer a un demonio que se hace pasar por el hada de los dientes. Todo comienza en un orfanato donde conocemos a Tomás, un niño de 8 años quien quedó huérfano desde que nació, luego de que sus papás lo abandonaran. El caso aquí es que al inicio vemos como el niño está usando hilo dental de una manera muy agresiva, ya que si no tiene una buena presentación, las personas que van al orfanato en busca de un niño para adoptar, no lo van a elegir a él. Gracias a que Tomás estaba muy concentrado en esto último que les acabo de contar, no se da cuenta que su diente ya estaba por caerse, y cuando esto finalmente sucede, el diente termina yéndose por el agujero del lavadero. Al darse cuenta de esto, el niño se pone muy triste, ya que hay que ir a conservarlo para poder ponerlo esta noche debajo de su almohada, y así recibir unas monedas del hada de los dientes. Justo cuando Tomás estaba a punto de irse, una voz de una mujer comienza a decir su nombre en repetidas ocasiones, y cuando el niño descubre que el sonido viene del mismo lugar de donde se le cayó su diente, la voz del lavabo le dice que ella es su amiga y le propone darle un diente nuevo que vale más dinero, a cambio de que ella se quede con su diente común y corriente. Me parece justo. Obviamente Tomás no lo duda ni un segundo, y luego de aceptar el tatón a sustancia rara sale de las cañerías, dejando el diente nuevo, y antes de irse a dormir Tomás mete el diente nuevo debajo de su almohada. Al día siguiente cuando el niño revisa cuánto dinero le dejó el hada, se sorprende al ver que lo que le dijo la voz de la cañería si era cierto, ya que recibió un chingo de monedas. Una vez que el chico recoge su dinero se viste rápidamente, ya que una pareja acaba de llegar al orfanato en busca de un nuevo niño para adoptar. Como era de esperarse a Tomás no lo adoptan por no tener una buena presentación, y en lugar de llevárselo a él, la pareja se lleva a un chico mayor ya que les gustó como estaba peinado. Por esta razón Tomás no lo piensa ni dos veces, y con el dinero que tiene basta una tienda del orfanato para comprar un peine que le sirve para arreglarse el cabello, creyendo así que alguna familia va a elegirlo en su próxima visita. El problema aquí es que en ese momento unos chicos más grandes llegan al lugar, y le quitan el peine a Tomás diciéndole que no importa cuánto se arregle, ya que ninguna familia lo va a querer adoptar. Cuando los buleadores le preguntan al niño, ¿de dónde sacó el dinero para poder comprar el peine? De la nada la voz del lavabo comienza a hablarle a los chicos, haciéndoles la misma propuesta que le hizo a Tomás. Obviamente que al principio el grupo de chicos se espanta, pero luego de que la criatura les dice que ella es su amiga, y nada más quiere hacer tratos por sus dientes, el chico gordito del grupo se quita uno que tenía flojo, y lo deja caer por el lavabo para momentos después recibir un diente nuevo. Unas cuantas semanas después vemos como el rumor de la voz del lavabo, se expandió rápidamente por todo el orfanato a tal punto que todos los niños en el lugar, se la pasan usando hilo dental para así poder quitarse dientes, y comprar cosas para mejorar su aspecto en la tienda del orfanato. Uno de esos tantos días inesperadamente una pareja adinerada llega al lugar buscando adoptar un niño, y al ver que Tomás es el más limpio y presentable de todos, toma la decisión de adoptarlo a él. Cuando la pareja empieza a hablar a Tomás, vemos como el niño no dice ni una sola palabra, por lo que una de las encargadas obliga al chico a hablar, descubriendo así que gracias al maltrato que le dio a su boca, perdió todos sus dientes, y sus encías se infectaron. Al ver el aspecto desagradable de la boca de Tomás, obviamente la pareja millonaria decide dar marcha atrás con la adopción, lo que provoca que el niño grite muy desesperadamente, ya que sus esfuerzos por verse mejor no sirvieron de nada. Ese mismo día pero ya en la noche cuando uno de los niños del orfanato se encontraba en el baño tirando uno de sus dientes, de la nada la supuesta criatura con la voz de una dulce mujer, sale de las tuberías y mata al niño. Los gritos tan fuertes del chico provocan que todos los niños del orfanato se despierten, pero esto no sirve de nada ya que la criatura poco a poco se va comiendo a todos los chicos que encuentra su paso. Como Tomás sabe que ya no tiene escapatoria, solo se sienta enfrente de su cama aceptando su destino, y finalmente conocemos a la misteriosa criatura, quien resulta ser nada más y nada menos que la hada de los dientes. Justo cuando parecía que la hada mataría a Tomás de la manera más brutal posible, todo da un giro inesperado cuando en vez de matar al niño, la criatura se quita no de los tantos dientes que los chicos le dieron, y se lo da a Tomás para que se lo ponga como agradecimiento, ya que si no hubiese sido por él, su objetivo de alimentarse de los dientes y la carne de todos los niños del orfanato, no hubiese sido posible. Así termina, dientes de leche. ¡Suscríbete!